Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí al canal, estamos aquí de vuelta con la guapísima Velvet, estamos en Tales of Berseria y vamos a comenzar un nuevo capítulo en el cual nos vamos a dirigir hacia cazar el Dail este, el tal Dail el Demon, ¿vale? A la caza de Dail el Demon, dirígete a la cueva que hay al norte de la aldea, eso, pues tenemos que irnos a una cueva que hay al norte, que seguramente sea lo que hay marcado de arriba del todo en el mapa, ¿no? Cimas nevadas de Figal, bueno, es que estamos aquí, ¿lo ves? Aquí también lo ponen lo mismo, venimos de aquí, cimas nevadas de Figal, bueno, pero supongo que ahí aquí ya está allá arriba. Vamos a dirigirnos a los puntos que tenemos aquí con las exclamaciones, ¿vale? Los puntos importantes, se los vamos a llamar estos que tienen exclamaciones y ahí hay como un mercadero o algo de armas o no sé lo que es eso, creo que son de armas, me parece haber leyendas, ¿dónde están leyendas aquí? Leyenda, guía y conos, vale, en vez de poner leyenda, guía y conos, ese es tiendas, pues una tienda, no sé si es de armas o normales o no sé. Misiones secundarias, te marca esto. Ah, que son misiones secundarias. Es que muchas veces nos hemos dirigido a esos puntos y no eran misiones, simplemente pues era parte de la historia, pero no una misión. Bueno, da igual, sí, pero que son importantes, son puntos importantes, queda mejor así. Vale, gente, pues vamos primero a este, ¿no? Como siempre, antes de nada, daros las gracias por estar ahí un día más, gente, y vamos a pasar un buen ratillo aquí con Velvet y compañía, que ya sabéis que lo tenemos en el grupo. A Roku, a los amigos. Vale, Magilu, no sé dónde está, no sé dónde la dejamos, la verdad, no tengo ni idea. Vale, en el capítulo anterior cogemos un recuerdo de Artorius, de Arturito, ¿vale? De lo de las princesas, ¿os acordáis? Que encontramos unas princesas por ahí, por el camino, por el otro camino por el que venimos. ¿No podemos volver a todo esto? Está en rojo. Creo que no. Quizá deberíamos comprar primero la cueva del norte. Vale, no te deja volver, pues eso. Y conocemos también a esa pretora, ¿no? Que se llamaba... ¿dónde está? Lo tengo aquí apuntado. Eleanor, ¿vale? Y algunos personajes más por el camino también. También hicimos nuestras primeras compras, estuvimos viendo también el inventario, el equipo, compramos algo, también descansamos una posada, hicimos un montón de cositas, la verdad. Pero de lucha, poco. Tampoco luchamos mucho. Y bueno, a ver, la vaquita. Esto dijo Roku que el pelo de esto era bueno. Era bueno para no sé qué, para algo del barco, creo. Dios. Disgusting. Vale, pues nada. Vamos a preguntarle a este algo. Bueno, a preguntarle a ver qué nos cuenta de esta tierra nueva, que se llama... Estamos en Berthselet, ¿vale? Un pueblecito cubierto de nieve. Ojo, ¿eh? Pueblecito cubierto de nieve. La aldea solía vender azufre que extraía de la cuba del norte. Ahora las rutas comerciales llevan a Helaways. Así que ya no tenemos mucha industria. Solo podemos hacer carbón y criar jacks. ¿Vale? Sí. Pues lo minero y ganadero. Vale, aquí me puedo subir. Aquí tenemos hierbecitas. Hierbecitas. Aquí hay peña, pero no puedo subir por aquí. Por aquí tampoco puedo subir. Vale, este está aquí durmiendo la mona, ¿no? No sé. Aquí hay algo. Aquí hay un cofre de oro. Ojo. Amuleto doble. Un talismán para el nacimiento y la seguridad de no sé qué. Y estos son de los gatos. Ah, tiene forma de gato. No me da cuenta, tío. Vale, sí. Tengo 23. Vale. ¿Tenemos premio? ¿No me dan nada? Ay, mierda. No quiero hablar con este. Mira. Está hablando de no sé qué dónde es tierra. Mira, está aquí escondido, tío. Vale, vámonos. Esto es... ¿Qué es? ¿Una posada? ¿Puede ser? Bienvenidos. Me temo que no tengo mucho que ofrecer, pero al menos podréis estar garantizándose un rato. Ah, vale. Ni de coña, tío. Es que son 100 pavos, ¿sabes? Ya me los gasté antes para nada, tío. Pasando. Pasando olímpicamente, gente. A ver si de claro. Me devuelve. Vale. Este quiere algo. ¿Qué quieres tú? Esta ciudad parece mucho más ruedal que la Hela Víza era. Este es donde la abbea envía sus malcontentes. No conformes o aceptes las reglas de la abbea o cometas un crimen, y te acabas aquí, con el resto de los refugios. Y yo creo que la abbea no importa lo que ocurre en este lugar. Joder, con la abbea. Como veis, esto no son misiones. Son cosas importantes. En la historia, tal. A lo mejor te da alguna pista de algo. Es que te lo marca en el mapa como si fuese... Como si fuesen misiones secundarias. Vale, este es una tienda. Vale, bienvenidos. Mi padre Herrero y yo vendo las cosas que descartó. Vale. Para equipo, comprar... Claro, es que aquí puedes comprar de todo. Por eso ponía ahí para equipo. Yo me confundí creyendo que para equipo se refería a habilidades exclusivas o algo para el conjunto. Para el grupo. Vale. Dagas de ambas. Le sube el ataque a Roku. ¿Veis? Le sube de 9 puntos. Pero le baja muchísimo lo que es la puntería. O la concentración o lo que sea eso. Cinturón de ambas. De momento yo creo que... Además, ¿para qué vamos a ir comprando cosas? Y seguramente iremos consiguiendo algunas cosillas. Por ahí en cofres, etc. De momento yo creo que esto es una tontería, la verdad. Yo creo que sí. Podemos vender, sí. Podemos vender cosas. Todas estas cosas, tío. Aquí tengo yo... A ver... Ha aumentado la defensa. Reduce el daño físico recibido. Seguramente todas estas cosillas, conforme vaya creciendo en dificultad, lo mismo hay que ir usándolas para subir la defensa, tal, el ataque... Todas esas cosillas, ¿vale? De momento no nos está haciendo falta. De momento. Voy a quitarme esta mierda, tío. No, quítate esto, tía. ¿Qué te puedes quitar? Ah, eliminar. Vale, gracias. Sí. Y ya está. Vamos a ir normal. De casual. Ahí. Con ese pelazo que tiene Velvet ahí. Lo que pasa es que este pelo le quita... No me gusta. ¿Por qué? Tapa el... Lo que es el traje. Está guapísimo, tío. ¿Veis? Bueno. Ah, este es el abuelo de Eleanor. No te preocupes, lo sé. Me acuerdo que intentes continuar tus viajes, ¿sí? Entonces, toma esto. No es nada fácil, pero espero que te ayuda. Vale. Se ha añadido cocina al menú. Hombre, esto ya me gusta más. Aquí ya creo que entramos en el tema que yo comenté. Lo del crafting. Autococinar, cocinar y comer, habilidad... Esto es como en Final Fantasy XV, ¿no? Habían hecho una habilidad de cocinar que la tenía Ignis, ¿no? Era. Ingerir comida recupera los PGE del grupo y ofrece efectos complementarios en el próximo combate. Exactamente. Es que es lo mismo, tío. El menú cocina ofrece tres opciones. Autococinar te permite elegir un plato para cocinar automáticamente tras el combate. Cocinar y comer te permite cocinar y comer un solo plato al instante. Y habilidades te permite comprobar las habilidades de cocina que has aprendido. Es que tú tenías que comprar recetas. De todo eso en Final Fantasy XV, que lo vi. En los gameplays de Revenant. Está guay. No está mal. Para empezar, elige cocinar y comer. Vale. ¿Qué es? Es que es esto, tío. Tenías que coger recetas. Exactamente, tío. Al seleccionar cocinar y comer, puedes cocinar un plato al instante y activar sus efectos. Sachi papas. A la izquierda está la lista de recetas que has aprendido. Y a la derecha la información de cada receta. Y los efectos, claro. Abajo a la derecha aparecen los ingredientes necesarios para preparar la receta elegida. Si los tienes, puedes preparar el plato. ¿Veis? Tenemos eso. Es que teníamos un montón de cosas que no sabíamos para qué eran, tío. Intenta preparar una salsicha de jabal y picador. Selecciona la de la lista de recetas. Vale. Luego elige al personaje que preparará el plato y la habilidad de cocina que quieres que utilice. Cada personaje tiene habilidades de cocina diferentes. Anda. Por ahora selecciona la habilidad aturdimiento menos 10. Vale. Sí. El plato está listo. Ahora te beneficiarás de sus efectos y el personaje elegido para prepararlo recibe la experiencia de cocina. Cuando haya obtenido suficiente experiencia de cocina, su nivel de cocina aumentará. Lo que le otorgará más habilidades de cocina. Vale. A ver que me he liado. Sí, que sube nivel, tío. Sí, ya está. Sí, nivel de cocina. Vaya. El nivel de cocina de cada personaje aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Vale. Lo estoy tapando yo. Sale ahí los iconos. Un rombo de verde y un rombo de icono de Colaka con su rostro de Roku. Y sale pues un... No sé si veis un poquito, pero sale como un gorro de cocina, ¿vale? Y un 1, el nivel. Y una barra abajo. Lo que estáis viendo abajo, pero en pequeñito, en chiquitito. ¿Vale? Lo mismo. Vale. Pues ya está, ¿no? Vamos a escribir la opción de autococinar. Vale. Los efectos de cada plato solo duran un combate, por lo que no te beneficiarás de él en los próximos combates. Autococinar permite que tu grupo cocine un plato automáticamente tras cada combate. No obstante, recuerda que tendrás que tener los ingredientes necesarios. La opción autococinar funciona de la misma forma en que se cocina un plato normalmente. Al explorar el campo, la parte inferior derecha de la pantalla, inferior de ese bar, mostrará las veces que podrás autococinar el plato elegido. Si te faltan ingredientes, no aparecerá ningún número y no se preparará ningún plato hasta el próximo combate. Tendrás que encontrar los ingredientes o elegir otro plato. Yo esto no lo veo bien por la sencilla razón de que vamos a gastar en algunos combates ingredientes tontamente. Esto lo voy a desactivar. Lo hacemos nosotros, cuando vamos a una batalla, importante o lo que sea. No, pero solo porque te preguntes no significa que estás obteniendo una respuesta. Entonces, sobre esa... toda la apelada... ¿No puedes disfrutar de nada? No completamente. Puedo disfrutar de la sangre. ¿Nos demás? Nada. Y no creo que puedo sentirse lleno. ¿No crees? Te hablas como nunca tuve una buena comida antes. No. No. No es normales, al menos. No desde que me became un demon. ¿Entonces, ¿qué has estado comiendo? Por favor. Estabas en esa prisión conmigo. Me... Me siento. Olvá. Esto es solo lo que soy ahora. En cuanto a tener una receta, todavía puedo cocinar. Y ahora no tengo que preocuparse de cómo se ve. Me parece. La comida mantiene mi fuerza. Eso es todo lo que me preocupo. Vale. ¿Tienes carne de javi picada? ¿Consigua una nueva receta? ¿Seo cheja de javi picador? No sé qué. Vale. Oh, sí. El chico en ese negocio me dio un poco de javi para el viaje. No me olvidé de eso. ¿Crees que es una buena idea de beber cuando tenemos demonios para combatir? Un poco de beber me acuera. Pensaba que no puedes sentir el caldo. Eso es verdad, supongo. Bueno, no estoy bebiendo de eso. Vaya dos. Vale, ¿veis ahora que sale ahí lo de la cocina? Curioso. Vale, pero esto he dicho que lo voy a desactivar. Vale. Aquí está lo de comida. Vale, vale. Auto cocinar. Comer tras el combate. Es que no sé si dejarlo activado o no, tío. Hombre, es que si lo dejas activado vamos a ir subiendo de nivel también, ¿no? Conforme vayamos comiéndolo y haciendo. No sé, tío. Vamos a dejarlo que está activado. Y luego cuando se gaste los ingredientes, pues ya buscaremos, tío. No sé, tío. Venga, va. Encima se me va a decir a la tierra del blanco danzante. Vamos aquí a grabar. Aquí hay cosillas. Azafrán. Si es que, claro, te dan aquí ingredientes por todos lados. Pero es que no sé si nos va a pasar lo que yo he dicho. Si vamos a hacer, por ejemplo, tres o cuatro combates seguidos, a lo mejor se gastan los ingredientes súper rápido, ¿no? No sé. A ver. Un segundito, ¿eh? Todavía nos queda algo más aquí. ¿Veis? Tenemos, por ejemplo, cinco carnes de jabalí y siete no en moscada. Es que, por ejemplo, en cinco combates ya se nos gastaría. ¿Entendéis? Le voy a quitar esto. Sí. Bueno, venga. Voy a dejarlo un par de... Sí. Venga, a ver si me aclaro yo. Voy a dejarlo un par de viajes a ver cómo va. Ya está, tío. Vamos a dejarlo un par de viajes. A ver cómo funciona el tema. ¿Vale? Ondonada de Hatlow. Toma ya nombre, ¿eh? Ondonada de Hatlow. Tómatela. Segundito. Vaya nombres, ¿eh? Ondonada de Hatlow. Toma ya, tío. Vale, aquí tenemos enemigos ya. Cuidado. Hostias, qué espacio más abierto, ¿no? Cuidado. Cuidado con él. Vale. Dirígete a la cueva. Vale, estamos dentro de la cueva, ¿no? Túnez de la cima de Nevadas. O no es la cueva aún, no sé. Bueno, vamos por aquí primero. Por la derecha. A ver qué hay. Esto es para los gatos. Es que estaba así, los tíos, sin jugar... Final Fantasy, juegos como Final Fantasy. Y ahora me puse a grabar Final Fantasy X, tío. Y al mismo tiempo también cojo este, tío. Y lo de chaval de menos es este tipo de exploración, ¿no? De mazmorras y tal. Buscando tesoros, buscando esto. Buscando el cofre. Mola, tío. Vale, un gel de manzana, tío. Es que vaya puta caca. Yo también. Bien. A ver. De ti, paso. De momento. Venga, vamos a enfrentarnos a este. Bueno, a este. A este. Va bien. A ver. Quiero venir aquí, tío. Va bien, hombre. ¿Veis algo? Yo no veo nada. La hostia, tío. ¿Qué manaco pones que han hecho ahí un momento, tío? Vale. Atrás, atrás. ¿Aquí qué hay? ¿Se puede seguir? Sí. Ah, va haciendo el camino, ¿verdad? Bueno, pues vamos a bordear por aquí. Porque este debe ser el camino correcto. Todo y eso. Vamos a explorar esta parte de aquí. Está llena de enemigos, por cierto. Este me ha visto. Venga, va. ¡Venga, hostias, tío! ¡Vale, que la pariós! Bueno, ya está bien. Vamos a clicar un rato. ¡Vale, que la pariós! 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 Vale, esto lleva otro cofre por aquí. ¡Suprisas! ¡Suprisas! ¡Oh! ¡500 pavos, eh! Eso viene bien. Allá enfrente tenemos bolas de estas. Hay un cofre al final, lo he visto. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tate quieto, date quieto! Asqueroso. Pero no tengo ganas de pelear ahora contra ti. Luego, más tarde. He visto aquí un cofre de los buenos, eh. Allí. Ah, es uno del gato. Vale, al principio del juego teníamos una de estas. Y no podíamos romperla. Nos salía la interrogación. Y no podíamos, eh, romperlas, tío. Y no sé si me habéis visto alguna más por aquí. Por estas zonas, tío. Si pulsas A, puedes destruir los pedruscos agritados. Hacerlo te permite abrir nuevos caminos y los pedruscos rotos no volverán a aparecer. Así que asegúrate de destruir todos los que encuentres. Lo que pasa es que hasta este mismo instante no se podía hacer. Es que hay cosas... No sé, por ejemplo, lo de la cocina, tío. Eso tendría que... Nos lo tendrían que haber explicado al principio. O sea, este es el capítulo número 6 que estamos grabando. Y los capítulos son de casi una hora, tío. O sea, que llevamos por al menos 5 horas. Y todavía no nos habían explicado... Vale, esto que no puedo pasar, ¿no? Todavía no nos habían explicado nada de la cocina, tío. Cuando pienso que es algo importante, ¿no? Digo yo. Fragmento de milena. Vale. Ahora sí que no nos faltan, tío. Faltan 6. Vale. Pues mira, era el camino correcto. Pero tenemos que bordear porque estaba el agua esa. O el lodo, o lo que sea eso. O la mierda esa. Aquí tenemos más cosas. Piedra de la llama. Venga. Dámelo. ¡Humanos! ¡Humanos! ¿Qué era el bicho de ese pequeñajo? Talismán de ámbar. Mmm, interesante. Vale. Pin, pin. 21. Eh, estate quieto. Bicho feo. Esto por aquí vamos a poder saltar. Brea. Vale. ¿Cómo saltar obstáculos? Esto me vas a explicar esto, tío. Vale, sí. No lo voy a leer. Pulsar la A y punto. Que también tiene unas cosas esta gente. Vale, esto me lleva a otra zona. Vale, el camino correcto creo que será por aquí, ¿no? Coño, vale. No me dejan la opción. Venga. No me dejan la opción. Joder con el bichito de ese pequeñajo, ¿eh? Coño, qué dura, tío. Joder con el pequeñajo, ¿eh? Vale, este nos lleva a otro lado. Vale, aquí hay un montón de esto, tío. Vale, ya tenemos lo del gato, tío. Vamos a dar la vuelta, ¿no? No estamos muy lejos. Aquí. Quieto, parado. Hop, 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 hop. Vamos para allá. Ahora sí me acuerdo. Guilladín. ¿Por dónde era, gente? Esa es otra. Yo no me acuerdo ya. ¿Solo hay un camino? Sí, ¿no? O sea, pensaba que estaba más cerca, tío. Joder. Vale. El cofre está aquí de marcado. Vale, aquí. Vale. Broche de rosa. Un accesorio para realzar la elegancia. Es mejor cuando se usa con sutileza. Broche de rosa. ¿Eso es de aquí, tío? Sí. Oh, qué bonito. Una rosa. Un accesorio para realzar la elegancia. Es mejor cuando se usa con sutileza. Venga, ponte la rosita. Voy a llevar un ratito, coño. Ya que nos la han dado. Qué menos, ¿no? Vale. Bueno. Tú no. Fuera. Bicho feo. Nos vamos a enfrentar contra los que... ...tengamos de frente. No vamos a ir matando todo lo que pillemos. De momento. Vamos así, ¿no, gente? Mejor, ¿no? Vamos a estar ahí peleando todo el rato. Vale. Y esta roca... Vale. Ni lo he leído. Pero bueno. ¿Os acordáis del camino ese que no podíamos pasar por la enredadera? Pues había una roca. O unas rocas. Vale. Cuando no haya nada que puedas usar como punto de apoyo para cruzar una brecha es posible que haya un pedruco. Bla, 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 bla. Voy a saltar. No falles y pierdes tu espalda. Ey. Lo que pasa es que el camino... Esperad un segundo. El camino este que hay aquí... Justo que tenemos un caminito a la izquierda, ¿lo veis? Abajo de donde estamos. Ese lo cogimos al final, ¿o no? No, ¿verdad? No, porque no me sale en el mapa, tío. Voy a volver. Lo siento. Ahí. Eh... No. Por aquí. Voy a volver porque... Lo mismo hay algo interesante, tío. Y está aquí al lado. Ese sí que está aquí al lado. Está aquí, tío. A ver. Si no me pilla este. ¡Quita! Vale, es este camino. Vamos a ver a dónde conduce. Es que la mazmorra, tío, como luego seguramente no entramos ya aquí en la vida. Por eso también quiere hacer lo del gato y todo el rollo. Vale. Mira el cofre ahí al final. Y esta peña está aquí. On fire, ¿no? Hostias, Pedrín. Mira todo lo que había aquí, tío. ¡Guau! Me han llamado. ¡Joder! Y un cofre dorado, tío. Dagas de sombra. Bueno, como para no haber venido, ¿sabes? Nos dejamos aquí el pastel. Lo mejor, tío, nos dejamos aquí, gente. Venga, vamos a celebrarlo. ¡Vamos para allá! ¡A hostias! ¡A hostias aquí! Joder, con los pulpitos. Ya está. Se acabó. Vale, centro de ambas y anillo resistencia. Es que había peña ahí, ¿eh? Hostia, las hemos destrozado todos, tío. Casi. Menos este. A ver, antes de seguir, que no se me olvide. Un segundo. No. Dagas extranjeras. Es que lo de abajo no sé qué es, tío. ¿Eso qué es? Que es como una diana. ¿Puntería? Concentración, ¿qué es, tío? No sé lo que es. Nos quita, tío, pero... Es que esta ataca que acabamos de pillar son buenísimas. Da igual, que leen por culo a la puntería o lo que sea eso, ¿no? No sé. Digo. Echalo guardado. Estoy tiempo sin guardar. Vale. Vamos a ver si llegamos al destino, tío. Al final. Nos estamos recorriendo aquí toda la mazmorra y... Llevamos ya media hora de gameplay. Vamos a hacer algo productivo, ¿no? A ver si encontramos al tío este que vamos buscando. ¿Qué menos? Por lo menos encontrado. Vale, ahí a la derecha hay objetos. Y a la izquierda también. Supongo que sea por el camino este de la izquierda. Porque allí... Se ve que hay un sitio para pasar. Para continuar. Plata sin lustro. ¿Qué es este bicho, tío? A ver, la verdad es que ir bordeando así y tal... Casi nunca te pillan. Mira aquí hay un cofre. Cuando echan detrás tuya. Botellas de la vida. Es que no hemos gastado todavía nada esto. Sinceramente. Dejad quieto, coño. Dejad de pensar que me... Hostia. Feo. Ese bicho... Es feísimo, ¿eh? Vale, y ahora es por aquí, ¿no? Sí. Fragmento mineral. Hay un juego de este tipo que me gustaría traer, que tiene ya unos años. Pero... No tuvo mucha reputación. Pasó como desapercibido, pero este Square Enix se llama The Last Remnant. Dejadme en comentarios si se habéis oído hablar de él. Y si os gustaría que lo trajese algún día al canal. Es que lo tengo. Lo tengo en Steam. No pillo una oferta esta de verano, tío. No lo he jugado nunca. Es que se volvió una... Una mujer muy seria, ¿eh? A cada cual su espada. ¿Quién te ha enseñado? Soy self-taught. Por ser self-taught, eres realmente buena. Tus fundamentales son solidos, también. Pero luego, de repente, te pones estos pasos y todos estos otros movimientos. Es realmente inusual. Como dije, es mi propio estilo. ¿Y qué es tú, eh? Casi todas las técnicas que hacemos son sin espada, ¿eh? No. Es mejor que no. Es verdad, y él tiene también la espada esta. Pero está usando las dagas. Esa es la fundación de todo lo que hacemos. No entiendo. Qué raros que son, ¿no? Es cierto, claro, le tienen el espadón. Curioso. Aquí hay algo. Dámelo. Mío. Fermento de mineral. Cuidadín, que este nos ve. Allá tenemos hierbas. Aquí, hay hierbas. Salvia. Y este es el otro camino que no podíamos pasar antes. Exacto. Exacto. Aquí. Vámonos. Vale. Más fragmentos de mineral. Ya tiene que quedar poco, ¿no? No digo yo. Joder. Menuda cueva. Match. Vale. Me pone de plata. Aquí saltamos. Perfecto. Hostia, espérate que se... Que se encojonan. ¿Les metemos caña, gente? A estos que están así en grupo y tal. Venga, abajo. Vení aquí. Pepinacos. Madre mía. Manas, ostras. Son duros, ¿eh? No te creas tú que... A ver. Vamos para allá. Vamos con Robby un poquito. A ver, ¿qué tal? Es que no me gusta como pelea, tío. También tenemos que mejorar las habilidades de él. No está mal, tío. No sé, me gustan más las técnicas de Velvet, tío. Molan más. Por lo menos para mi gusto. A ver. Por aquí. Cuidado. A ti no te vea vista. Muchacho. Pasando por nuestro culo. Me voy. Me voy. Me piro. Vaya conversaciones que tienen. Yo quisiera saber dónde dejamos a Magiru. ¿Dónde se quedó? ¿Se reunirá con nosotros ahí delante? No sé. Lo mismo aparece cuando salgamos de la cueva. O justo cuando íbamos a cazar al tío este, al Dyle. No es muy agradable. No es malo. No hay nada más de profundidad que la variedad. Cada ingrediente, cada proceso altera el entorno. Por cierto, no me he fijado en cómo va lo de la cocina, tío. Claro, nos hemos puesto a luchar. Me he dicho que íbamos a probar porque estaba puesto a autocotinar. Y llevamos aquí el nivel. Ha desaparecido, por cierto. What the fuck. Claro, si se habrá gastado. Sí, por eso no quería yo usarlo, tío. Se habrá gastado, gente. Ah, no. Seguimos teniendo lo mismo. ¿Quieres utilizar esta configuración de autococinar? Sí, y comer ya. Es que no... Es que antes salía la barrita esta de autococinar, pero no... Yo creo que es mejor hacer esto. Hacerlo tú directamente. No sé. Está puesto lo de autococinar, pero a lo mejor si no hace falta no lo usan. También puede ser. Es que si no es un despilfarro, ¿no? De ingredientes para el combate, por ejemplo, contra este. Yo que sé. Ah, esa es mi opinión. Vale, creo que estamos llegando. Aquí te ponen esto. Para grabar y todo. Esto huele ya aquí a pelea de la buena, que sí. ¿Qué me decís? ¿Pelea o no pelea? ¿Y esto? ¿Esta movida? Puntos de aparición. De vez en cuando encontrarás puntos de aparición en el mapa. Puedes desbloquearlos tocándolos. Después de lo cual podrás viajar con total libertad a otros puntos de aparición que hayas desbloqueado en el mismo mapa. Oh. Esto mola. A la hondonada de Hadlow. O sea, al principio, ¿no? Sí. Cerca de la entrada. Pero... Vale, ya está desbloqueado, ¿no? Eso es también para desplazarnos luego a las mazmorras para coger nivel o lo que sea, ¿no? Digo yo. Mola. Es que, por ejemplo, en Final Fantasy X, que lo estaba comparando yo con este juego, lo guapo es... Eran las esferas que te podías trasladar. De un sitio a otro por las esferas, creo. Creo. Aunque no estaba de salida, no estaba tampoco, me parece. ¿Y este pavo es Dile? Si no. Dicen que se parece a un lagarto o algo así, ¿no? Dile Demon, exacto. Dar los puntos débiles de un enemigo delante de un combo activa uno de punto débil. Que aumenta mucho el daño con cada golpe sucesivo. El Demon... Dile es débil contra Eterios. Juego y tierra. Así que un combo de contraataque cruel de Velvet. Pilo abrazador y espina desgarradora. Activar un combo de punto débil. Madre mía, esto hay que estudiárselo, tío. ¿Eso qué es? Contraataque. Pilo. Espina. Contraataque. Pilo. Y espina no la tengo puesta, tío. Es que esta la tendría que tener la primera, tío, ¿no? Otro ataque. A ver cómo me lo había hecho. Filo. Filo. Filo, espina y contraataque, ¿no? No, esta la voy a poner aquí abajo. Lo he hecho así, ¿no? Sí. Bueno, vamos a probar. No sé. Bueno, estamos en tutorial. Lo he hecho, ¿no? Vale. Hay que darle justo el momento. Justo. No sale. Porque no sale, tío. Vamos a ver. Filabrasador. Espina desgarradora. O a ver si lo estoy haciendo al revés. No entiendo. A ver. Realizo un combo de punto débil conectando filabrasador. Es esta, gente. Vale. Filabrasador. Con espina desgarradora, que es esta. Y contraataque cruel. Filabrasador. Espina desgarradora. Contraataque cruel. O sea, yo creo que lo estoy haciendo bien. No sé si es que hay que hacerlo súper rápido. No. Si es que lo aturde. No entiendo nada, gente. De verdad. A lo mejor hay que hacer esto todo rápido. No lo entiendo, tío. No sé de qué va esto, tío. ¿De qué va esto, tío? ¿De qué va esto, tío? Giro excavador. Giro excavador. Espera, espera, espera. Que esto está mal puesto o algo. Giro excavador. Anda, coño. Ah, ya lo he pillado esto, tío. Va, entonces los contraataques. Estas son las fases del combo. Es que no sabía cómo iba. ¿Veis? Al final tengo que aprender. Esto, claro. Espina desgarradora. Va aquí. Y aquí va contraataque, ¿no? Como te he dicho, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Y este, pues. Luna creciente, por ejemplo. Vale. Y esto... Claro. Esto es el primer golpe. Pero si yo hago A, 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 saldría así. Digo yo, ¿qué es esto? ¿No? A ver, espérate. Voy a hacerlo rápido. A ver, que recupere. Exactamente, tío. Mira, hemos aprendido la fuerza, tío. A la fuerza hemos aprendido. Hemos aprendido la fuerza, colega. Pues así es más fácil, tío. En los combos. No tienes que estar cambiando de botón. Claro. Claro, pues eso habrá que mirarlo, ¿eh? Hay que ajustarlo bien, tío. Ahora yo fuera de cámara o algo. Tiene mucha vida, ¿eh? Mierda, me ha dejado atontado aquí. Es que no tenemos más almas, tío. Solo puedo pegarle un golpe, tío. Ahora hemos ganado un poco. Ahí. No vale. ¡Mierda, me ha dejado! Que todavía tenemos dos golpes Vamos a hacerle el combo completo Vale, ya lo tenemos Dale caña ahí Hostia, pues aquí hay una combinación de combos tremenda, gente Fijaos, ¿eh? Claro Fijaos todo lo que puedes hacer, tío Claro, tú le das B, 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 B Claro, es que yo no sabía cómo funcionaba esto Y pensaba que era otra cosa, tío Ahora ya lo entiendo, tío Claro, fijaos Si hago XXXX sería esto Espina, giro, contraataque, luna ¿Veis? Se miran todos con luna Claro Y este es el que nos hemos preparado nosotros Que es este, tío Automáticamente te lo pone más o menos Por defecto, así En las posiciones mejores, ¿no? Por lo que puedo ver Muérete ya, hombre Que lo otro Por favor No me voy a morir No, no, no hasta que tenga mi reventa ¿Reventa? Los bastidores de la guía intentaron me matar Ellos quieren que me tomar el fall Por su operación de los smuggleros Me recuerda a la raza esta de Skyrim, tío ¿Cómo se llamaba? La de los lagartas Espera, ¿dónde estás diciendo que toda la guía estaba involucrada? Por cierto ¿Pero crees que un 2nd-rate sailor como yo Podría sacar toda esa mischief de mi mismo? Quiero decir, claro Estaba en ello A ayudarles no fue sin sus beneficios Por cierto, tengo que traer los DLCs, tío Al canal Que no los he traído Dije que los iba a traer No los he traído Dijimos la campaña solo ¿Os acordáis? De la Legendary Edition Special Edition Como se llama, Special Edition Mira la rosa que le hemos puesto La raid en Helleviz I've killed a lot of them This I swear That would be suicide Do you have any idea How many exorcists are around They'll hunt me down No matter what I do I just want the guilt to pay For what they did to me That's all I wanted But I guess Even that's not gonna work out Ala, reclutado ¿Qué le ha hecho? Le ha cortado la cola We'll take this back to town And tell them you're dead That should be enough To satisfy the exorcist And get them to call off The search Ah, vale, vale Para que le dejen de perseguirlo, tío Como le crece la cola Debería de crecerle, ¿no? Su lagarto Curioso Vamos, hemos subido a nivel Chaleco natural Más 5 de defensa Botella de Nore Una poción curiosa es que si estás en una mazmorra te envía al instante A la entrada si has pasado por ella Vale Pero eso se consume, ¿no? Digo yo Vale Botellas de Nore Si dentro de una mazmorra pulsas LT Usarás una botella de Nore Usar una de estas botellas te vas a transportar directamente a la entrada de la mazmorra Las puedes conseguir en las tiendas o en los cofres del tesoro Vale, pues solo tenemos una Tienes cola de dial Vale Hablamos con él antes de irnos porque tiene una conversación Y lo vamos a ir dejando ya por hoy Después de esta lucha Entre el hombre y el agarto Dial De Dimon Vamos a coger todas estas cosillas Antes de irnos Y bueno, sí Vamos a gastar Tenemos un teletransporte Que está No me acuerdo exactamente dónde Pero no estaba muy lejos Pero la gastamos para probarla Vale Vamos a usar eso y nos vamos gente Espera, estoy viendo algo aquí o lo hemos cogido ya Vale, aquí es donde estaba Es que esto ponía que vuelven a crecer, ¿verdad? Creo Estas plantas Esto que vamos a usar Vale La botella de Nore De Nog Pues nos viene bien por si nos metemos alguna mazmorra Y nos vemos agobiados ahí que nos faltan Que no podemos pasar a lo que sea Y podemos usarlas para volver Y recuperar objetos de salud O mejorar las armas O lo que sea Lo típico Vaya Vamos a usarla Que nos dejan aquí Es que Había un de esos Un teletransporte de esos Vale, entonces la misión es Dale la cola De Dial Al gremio naval Y ya pues Nos darán Bueno, ya hablarán con nosotros Y a ver si conseguimos Salgar allá El barco Esta es la piedra Donde está la enredadera Gente Que es para atajar Exacto Allá abajo hay algo más Pero se entraba por Pues ¿Y esto? ¿Qué había aquí, gente? El pueblecito ese, ¿no? Pero el gremio estaba aquí O bajo El gremio estaba aquí, ¿no? En Hellawise Sí Pero bueno Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo justamente aquí Lo voy a guardar aquí Y lo dejamos por aquí Llevamos ya 52 minutazos, gente Espero que hayáis disfrutado del vídeo De hoy Y mañana pues eso Le daremos la cola de Dial Al gremio Y supongo ya que nos ayudan A arlar el barco Y empezaremos ya Nuestra travesía Hacia Loagres Al sitio donde tenemos que ir ¿No? Loegres Que es donde supuestamente Está Arturito Que le tenemos que dar Para el pelo a Arturito Bueno, nada más, gente Me despido ya Del like y favorito si os gustó Deslike si no os gustó Puedes ir al canal Dejar comentarios Lo que os apetezca Y nos vemos pronto Saludos Chao